Bueno, seguimos en Dinámica por Sonda TV y vamos a hablar ahora de albinismo. Nos acompañan María Luz Osoyo, Florencia Páez y Alfredo Díaz de la Asociación Albinismo San Juan. Nos da un placer enorme recibirlos. María Luz, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, se puede hablar muchísimo de albinismo, del estigma social, se puede hablar de lo que es particularmente esta enfermedad, pero ¿cómo es la experiencia de ustedes con esto de ser albino? ¿Cómo es el trato que reciben? Particularmente, ¿cómo les va en los trabajos? ¿Cómo se los trata en San Juan? Si en San Juan tenemos todavía un estigma social para las personas con albinismo. María Luz, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, primero que nada, quería decirles que hoy, 13 de junio, es el Día Internacional de Sensibilización sobre Albinismo. Nosotros no, por ser el Día de Fundación de San Juan, el cumpleaños, los 460 años. No los festejan este día. No los festejamos este día porque es medio difícil. Pero sí tienen actividades para mañana. Sí, sí, tenemos una actividad para mañana a las 10 de la mañana en la Escuela de Educación Especial Luis Braile. Bien. Hacemos una actividad, quedan todos formalmente invitados para acompañarnos, para apoyarnos. ¿Para qué? Justamente para todo lo que preguntaste recién, que es para concientizar y dar a conocer sobre esta condición que tenemos en este momento los tres. La verdad que ahora hemos pasado, como te comenté al principio, vinimos a uno de los programas el año pasado, en octubre, éramos tres y ahora somos 17. Impresionante lo que ha crecido esta asociación, ¿no? Y en tan poquito tiempo. Bueno, y esto es por la difusión que tienen particularmente las redes sociales. Sí. Sí, las redes ayudan mucho porque muchas de las personas que hemos captado, tanto como Alfredo Florencia, se han unido por las redes sociales. Nos han conocido por ahí. La verdad, nunca me imaginé que habían tantos personas con albinos. Bueno, yo quería hablar de las actividades ya sobre el final de la nota, pero te he adelantado un poco. Sí, sí. Hablaste de que mañana se va a tratar este tema de la experiencia que ustedes tienen, o sea, el explicar un poco a los sanjuaninos de qué se trata. ¿De qué se trata esto? De ser albino. Es una, en realidad una enfermedad es una discapacidad, ¿sí? Pero nosotros la tratamos como una condición, porque a veces el término de discapacidad o enfermedad... Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y por ahí... Además, no se ajusta a ustedes que son capaces de hacer absolutamente todo. Yo no tengo... Es más... Por supuesto. Que se lo diga Alfredo, maneja. Y eso es algo que para mí es sumamente importante porque no mucho albinos lo podemos hacer por nuestra... Condición de baja visión. Condición de baja visión. Claro. Y él puede contar su experiencia de manejo. Él nos ha traído ahora, hemos venido con él. Bueno, ya vamos a hablar, ya vamos a hablar, Alfredo. Ahora, contame vos, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo la vivís particularmente vos? Yo tengo que agradecer esto a mis padres, que eso es una de las partes para mí fundamental en lo que es esta condición, que es el acompañamiento familiar. Porque suele pasar que cuando nace un bebé albino, la falta de conocimiento hace que los papás sobreprotejan mucho a la persona con albinismo. Y no es así. En realidad somos personas normales con algunas condiciones y cuidados distintos a los demás. Como es el tema de la protección solar, de los lentes, pero podemos hacer una vida completamente normal. El estigma social que se genera esto, la discriminación. ¿Está nacida acá en San Juan? Sí. Sí, muchísima. Porque suele pasar que cuando nos ven te dicen en realidad, ¡qué blanquito, qué bonito! Sí. Y muchas personas nos preguntan que por qué nos sentimos discriminados y en realidad nos dicen que somos bonitos, que somos blanquitos. Y la verdad que sí, que sí nos sentimos... Eso en sí mismo tiene impresa una discriminación. Sí. O llamarlos payitos, por ejemplo. Bueno, eso es un término que a mí en lo personal mis amigas de manera íntima me dicen paga, payi. Yo me lo tomo a modo de gracia, pero hay muchas personas que no le gustan y que sabemos y tenemos una persona al cual el payito. Sí, sí. Y no está bien usar el término, ¿no? Hay que tener mucho cuidado a la hora de usar esos términos. O sea, a vos no te molesta en la intimidad, digo, de tus amigas, pero a lo mejor que... No, no, pero no me molesta tampoco si vamos por la calle, ahí va la paya. Eso creo que, por eso vuelvo a lo del principio, es muy importante el apoyo familiar, ¿sí? Porque hay papás que por ahí sobreprotegen tanto a la persona que hasta a ellos mismos les molesta que le digan payo o el blanquito. Y justamente quiero agregar algo, Raúl, bueno, buenas noches. Un placer. Muy agradecido por la invitación. Y justamente como acá está hablando Luz, tal vez nosotros porque ya tenemos ciertas experiencias en la vida no nos molesta o pasa a segundo plano. Bueno, el tema que por ahí una joven o un joven no es lo mismo, no toma, no lo toma igual. Y por ende, como dice Luz, los familiares o ha llegado esta persona. Como bien vos dijiste, lamentablemente, en la provincia de San Juan, medio como que todavía es un tema tabú, no tan solo para la persona que lo vea afuera, sino como la persona que ha tenido un niño albino o va a tener un niño albino, tabú. Así que bueno, por eso la idea es dar difusión a esto por el tema de la concientización, el entendimiento de cómo actuar con un niño albino y demás. Alfredo, ¿y vos dónde sentiste más esta discriminación que estamos hablando ahora? Tal vez en la época de adolescencia, donde los jóvenes como los niños son crueles en este sentido, porque a lo mejor ahora ya no te molesta tanto. O ya no lo sentís tanto. Lo que pasa, Raúl, que justamente la época de la juventud es una época que sabemos que nos ha marcado a todos, secundaria y demás. Lo que pasa es que también ahora ya se está como liberando un poco la sociedad, porque vemos gente con pelos de diferentes colores en la calle. Entonces, bueno, eso hace, viste, de que sea más libre y no nos fijemos más tanto en el otro. Pero sí, la juventud ha sido, si bien, ojo, Raúl, si bien ha sido, como dice Luz, el apoyo fundamental, el pilar fundamental, ha sido o tiene que ser de la familia. Si no está ese apoyo, más sentís el choque, así decirlo, ¿no? Pero sí, sí, la juventud es lo que te... Me refiero también a la familia el hecho de que nos preparen, ¿sí? O preparen al joven o al niño para que sepa, por ahí, saber explicar a sus compañeros ciertas cosas. A nosotros nos han cargado siempre, con el tema de los lentes, lo más que seguramente nos han cargado. Y bueno, justamente, no tan solo el compañero, sino que la maestra, que está al frente del curso, que sepa cómo abarcar o cómo manejar la situación. Tiene que ser la primera informada. Totalmente. Claro. Tiene que ser la primera informada para... Claro, pero ahí por eso digo que la familia también tiene que informarle al maestro. Totalmente. Se entiende, porque a veces por ahí, bueno, nosotros tenemos la condición del albinismo, es re notable, pero tenemos gente en la asociación que tiene por ahí el pelo un poquito más oscuro. Entonces pasa, a veces parecen personas rubias, ¿sí? Claro, a veces ha percibido, claro. Entonces por ahí la maestra capaz que también está en ese desconocimiento de la parte del albinismo y no sabe, por eso es muy importante que la familia también informe a la institución, al organismo, a la, no sé, al lugar de deporte. Claro. Tiene que informarlo. Claro, ustedes llevan una vida absolutamente normal. Sí, sin lugar a dudas. A ver, hay algunas cosas que por ahí no podemos hacer. Como lo que yo dije recién, yo no me animo a manejar. Claro. ¿Sí? Pero, o por ejemplo, por ahí el tema de los deportes, de jugar a la pelota. A veces nosotros me tiran una pelota y yo me... Claro, lógico, lógico. Porque no la veo bien, porque no la veo bien, pero lo demás, yo trabajo, tengo un hijo, me casé, vivo sola. Totalmente. O sea, hacemos una vida normal. Claro, para toda la gente que nos está escuchando. Que es absolutamente normal, que pueden llevar una vida normal y que no les impide absolutamente nada el hecho de su condición de albino. No, para nada. No les impide nada. No, no, no. Y vos encima manejás. Sí. Pese a todo lo que se dice de que no pueden manejar, de baja división y de todo eso, tenés la posibilidad de manejar. Sí, 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 sí. Bueno, eso es muy bueno. Quiero escuchar la Florencia. Florencia está calladita. Es muy jovencita. ¿Cuántos años tenés, Florencia? Un 14. 14 años. Bueno, y vos contame, en esta etapa que estás viviendo vos, etapa de adolescentes, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo te va? ¿Cómo te tratan en el colegio? Ni bien ni mal. No me dicen nada. Ajá. No... ¿Sos una más del grupo, digamos? Sí, sí, exacto. ¿Tenés amigas? No. No. O sea, sí me junto y me hablo con personas de mi grupo, pero no soy amiga, amiga. Claro. Somos compañeros. Compañeras del colegio, nada más. Sí. Bien. Bien. Y vos también tenés el apoyo de la familia, tus padres te apoyan. Sí. Más allá de esta, no ser tan amigo, digo, las maestras, la profesora en este caso, porque vas al secundario, te acompañan, entienden tu situación. Sí. ¿Sí? O sea, en eso no tenés problema. Ajá. La maestra del banco, que era algo que nos pasaba... Bueno, Alfredo, con vos eso no lo hemos hablado. No, pero sí. Yo me sentaba primera. Pero totalmente. Con el tema de la baja visión, la maestra por ahí te dictaba. Por eso digo que es muy importante el hecho de poder transmitir esto. Y qué es la idea de la actividad de mañana y de todo lo que estamos haciendo es que conozcan, porque hay cosas que, por ejemplo, nosotros vamos caminando por la calle y de la vereda de enfrente. Si viene una persona y me dice, Luz, o me hace así de lejos, yo no la veo. Claro, claro. Entonces, por ahí sí, si me grita y me dice, Luz, soy fulano. Claro, claro. Entonces, sí lo voy a... Porque tengo bastante agudizado el oído. Eso sí. Está bien, está bien. Pero por ahí no vemos. O hay cosas que por ahí no podemos ver. Ni hablar de los colectivos ahora, que eso es un tema bastante importante. Nos cuesta ver la línea que viene, entonces por ahí pedimos ayuda para eso. Claro. Entonces, más que nada queremos conocer y que dejen de estos prejuicios el hecho de poder perder un trabajo como me pasó a mí, porque tenía certificado de discapacidad o porque creían que me ponía nerviosa por el nixtalmus, porque los albinos tenemos un movimiento involuntario en el ojo, ¿sí? Y nosotros nos hace así el ojito y eso se llama nixtalmus y no quiere decir ni que vea así, ni que me ponga nerviosa, ni nada. Entonces, a veces en una entrevista pensaban que me ponía nerviosa por ese movimiento. Claro. Y capaz que no me llamaban para trabajar porque pensaban que me ponía nerviosa y no es así. Entonces, la idea con esta actividad de mañana es que nos conozcan, es que conozcan qué es el albinismo, cuáles son las consecuencias, cuáles son nuestras limitaciones, no es como puede tener una limitación cualquier otra persona. Totalmente de acuerdo. Quiero hablar de la parte médica, de la faz médica. En San Juan me dijeron que no hay oftalmólogos de baja misión que puedan específicamente tratar el tema de ustedes, por ejemplo, la visión de ustedes. ¿Esto es tan así? ¿O cuál es la experiencia de ustedes? Si hay un especialista en baja visión, por lo menos de mi parte personal, no lo conozco. Bien. Si está, que se comunique. Claro. Sería importante conocerlo porque, claro. Porque no lo sabemos. Sí sabemos que han habido oftalmólogos que han atendido, sabemos que hay una fundación y que hay dos oftalmólogos que son marido y mujer, que atienden albinos, sí, pero son pediatras. O sea, hacen albinismo en niños. En niños. En mi caso, no, no sé Alfredo con quién te haces atender. Lo que pasa es que es un tema muy, has tocado un tema muy especial, el tema del oftalmólogo, por diferentes motivos. Uno, por el costo que tiene el lente, la gafa, el lente de contacto y demás. Y justamente, por eso te digo un tema muy especial, porque el especialista, el profesional, medio como que tiene que afinar un poquito más la puntería. Aún así, bueno, nos damos vuelta con lo que hay. En pocas palabras. Pero vos, digamos, tenés un profesional que te ve, que te sigue. Sí, sí, sí. O sea, en eso no has tenido problemas. Sí, sí, el único, y no inconveniente, lo que sucede es que el lente de contacto para mí sería lo más puntual. Pero bueno, es un precio bastante elevado, la vida útil es corta, entonces, viste, lamentablemente uso lente aéreo. Claro, claro, claro. María Lusto, experiencia, no, vos tenés que viajar a Mendoza para hacerte ver. A Buenos Aires. A Buenos Aires. Yo me hago hacer atender en un centro de baja visión en Buenos Aires. La verdad que desde que los conocí me cambió la vida porque me resuelvo mucho mejor con el tema de los lentes. Tengo lentes para la compu, lentes para los que tengo puestos ahora, lentes para el sol, lentes para ver la tele. Y todo eso lo conocí gracias a Alvinismo Argentina, que es el grupo a nivel nacional que tenemos. Que por ellos es que nos empujan a poder llegar a esto que estamos logrando. Bien. Pero yo no me atiendo con nadie acá porque en realidad las veces que he buscado un especialista en baja visión, es más, en mi obra social, ellos te dicen que no tienen en su nómina de profesionales, en el padrón, no tienen un especialista en baja visión. Por eso, vuelvo a repetir, si lo hay y hay alguien acá en San Juan que se comunique porque no lo conocemos. No estoy diciendo que en San Juan no hay porque no lo sé. Igual que el tema de dermatólogos. A ver, todo lo que es cuestión de atención médica es muy personal, que creo que pasa con toda la gente, no solo con el alvinismo, con todas las condiciones. Uno tiene que sentirse cómodo también con el profesional al que va. Yo he visitado un montón de dermatólogos y dermatólogas y la verdad que me costó un montón llegar hasta la doctora que me ve el día de hoy, acá en San Juan, por suerte. Con ella me siento bastante cómoda. Lo que es la parte dermatológica lo he tratado de resolver. Yo sufro también de rosacea, entonces tengo, si ahora me ven, tengo así como ciertos brotecitos. Pero bueno, en la parte oftalmológica me tengo que ir afuera. Y no todo el mundo puede viajar. No, no, no todo el mundo. Se hace complicado el tema. Bueno, mañana entonces, mañana ¿dónde? En la Escuela de Educación Especial Luis Braile, que está ubicada en Abrantapia y Circunvalesión. A las 10 de la mañana, ¿sí? Quedan todos invitados, familiares, personas con alvinismo, vecinos, amigos, gente que quiera conocer sobre el tema, autoridades, médicos. El que quiera saber sobre esta condición puede acercarse a las 10 de la mañana. Bueno, ha sido un placer recibirlos. Muchas gracias. Es realmente muy bueno. Gracias a vos, Raúl. Y bueno, justamente vuelvo a extender la invitación porque sería muy importante para nosotros que la gente concurra y se interiorice en este tema. Seguro, seguro. Queremos lograr, así como en octubre éramos tres, ahora en junio somos 17, en octubre queremos ser 40. Seguro, seguro. Porque la idea de este grupo, siempre lo hemos dicho en todas las entrevistas, es una asociación sin fina de lucro. Nosotros no buscamos ningún beneficio económico, ni político, ni nada. La idea es ayudarnos, que ya ha pasado, que han entrado varias mamás y las hemos ayudado un montón porque había cosas que no sabían. No hay una estadística cercana de cuántos albinos pueden haber en San Juan, ¿no? No. No hay, no, no se conoce. No. A través de pediatría, ¿no? No, y lo otro que no, no. Hemos preguntado en el hospital y no tienen una base de datos. Si la tienen en algún lado también estaría bueno que se comuniquen. Claro. Pero por el momento no, y lo que nos está pasando es que por ahí encontramos gente en la calle y les comentás de esto y te dicen, no, está bien, yo no quiero, yo no... Claro. Entonces, tampoco, por el lado de lo que es la asociación, no vamos a poder tampoco armar una estadística de la cantidad de gente, pero si en este tiempo ya llevamos 17, me imagino que hay muchos más. Bueno, Raúl, hay muchos chicos jóvenes, muchos nenes, por eso la idea justamente es que se vayan interiorizando, como te dije detrás de cámara, para que los papás a la hora de saber cómo actuar, cómo actuar, por eso hay que interiorizarse. Bueno, María Luz, Florencia, Alfredo, ha sido un placer recibirlos. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Y todo el éxito del mundo para mañana. Gracias, nos esperamos mañana. Bueno, muy bien. Bien, albinismo, un tema del cual seguramente la gente que ha tenido la posibilidad de escuchar la nota se está haciendo muchas preguntas, así es bueno. Empecemos a indagar, a hablar, a conocer gente y sumémosla a albinismo San Juan, esto aparece en Facebook, es fácil localizarla y súmense en este grupo porque seguramente muchas posibilidades se acercan para el futuro. Pausa, en un ratito seguimos con...